de que ustedes puedan disponer del material, volver sobre él y, por supuesto, retroalimentar. Pastor Juan. Gracias. Gracias, queridos. De verdad, un placer y gusto poder tener juntos y compartir juntos también. Oremos un momento. Señor, te damos las gracias porque sabemos que este es el tiempo, Señor, de poder mirar, Señor, con una visión en nuestras congregaciones y cada siervo, cada pastor, cada líder, Señor, que va moviendo, Señor, con una visión, Padre, tú puedas retroalimentar y ellos, Señor, se perfilen, Padre, con una visión que sea tan, Señor, de crecimiento, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas abrir la mente, Señor, de cada uno de mis hermanos que están presentes. Señor, necesitamos de verdad, Señor, palabra, palabra fresca que nos ayuden, Señor, a visionar mejor, a visualizar las cosas que necesitamos, Señor. Te agradecemos grandemente por todo lo que tú haces, Padre. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Gracias por este varón, Señor, que realmente nos nos apoya, Señor, poder compartir juntos. Te agradecemos con todo lo que tú tienes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan, y gracias a todos los que están participando esta mañana. Voy a dar algunas reglas de lo que llamamos E-etiqueta, etiqueta electrónica. ¿Cómo es el protocolo para poder trabajar en este webinario de una manera efectiva? La primera cosa es, por favor, su micrófono necesita estar cerrado. Usted tiene el control. Yo también lo puedo cerrar, pero no me gusta cerrar a la gente. Así es que, por favor, en la medida de lo posible, yo le ruego que lo mantenga cerrado. Si usted tiene una pregunta, va a tener dos canales para poder hacerlo. Una es el chat, que tiene la opción de pregunta para todo el grupo o pregunta uno a uno. Y si no, levanta la mano y yo con gusto voy a atender en los espacios que tenemos programados para ir atendiendo preguntas. Ahora, es muy importante también que entendamos que esta nueva realidad de trabajar en plataformas, nosotros lo venimos haciendo hace casi 20 años, fuimos de los primeros ministerios que digitalizaron todo su ministerio, pero nos ha costado mucho en términos de cultura y si hay algo que doy gracias a la pandemia, es que esto se volvió real e inevitable. Ahora todos tenemos que usar estas herramientas y ya no hay que preparar a nadie. O sea, usted se sumerge o se ahoga. No hay otra forma. Entonces, es muy importante, por favor, que traten de tener encendido su monitor de pantalla. Si usted tiene problemas de ancho de banda en su zona, perfectamente desconecte su pantalla. Pero si usted no lo tiene, queremos ver su rostro, queremos ver qué piensa. Algo muy importante es poder tener contacto, por lo menos visual, entre nosotros de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, que se vea su hermoso rostro esta mañana y que pueda brillar con la luz de lo que Dios nos ha dado para compartirle hoy. Amén. Entonces, le doy la palabra primero que todo a mi querido amigo Esteban Pari para que le dé unas instrucciones sobre cómo registrarse para esta sesión y que podamos nosotros tener la información debidamente acopiada para poder seguirle manteniendo en contacto, mandarle la grabación de este evento, etc. Tiene la palabra Esteban Pari. Muy buenos días. Bienvenidos al webinario de hoy día de plantación saludable y multisitio. Primero que nada, gracias Pastor Juan Carlos Flores, quien está ministrándonos en esta mañana. Y para el seguimiento, quisiéramos, por favor, por el chat, puede colocar su nombre completo, el número de WhatsApp y el correo electrónico. También a cuál distrito pertenecen si fuera en Bolivia. Si fueran del exterior, coloque el país de residencia. Esos datos, por favor, colóquenlo en la parte del chat y de esa manera vamos a poder hacer el seguimiento y enviarle también el link de la grabación de hoy. Muchas gracias. Recuerden, el chat es muy fácil de localizar en su interfaz. Nada más necesita marcar y poner su nombre y automáticamente queda registrado. Por favor, su nombre, su país de origen o distrito, en el caso de Bolivia, y recuerde, por favor, su correo electrónico. Necesitamos poder mandarle los materiales que vamos a ir generando. Y si usted tiene interés luego en seguir el proceso, fantástico, porque va a ser un medio de comunicación número uno para todo lo demás. Gracias, Esteban, por la información. Por favor, mantenga sus cámaras encendidas. Estamos en una plataforma lo suficientemente robusta para aguantarnos a todos. Así es que no va a haber ningún problema. Así puedo ver cómo son, quiénes son, qué edad tienen y si están aburridos con la charla o no, lo cual es muy útil siempre para el orador, ¿no? Porque si no ves el rostro de la gente, no sabes exactamente qué sienten. Entonces, muchas gracias a todos. Todavía tenemos personas agregándose. En total tenemos ya 20 personas en el salón. Así es que esta sesión está hecha para 50. Así es que no vamos a tener problema de capacidad. Primero que todo, quiero contarles qué vamos a hacer. Vean. Al principio, cuando conversé con Juan y con Esteban, mi preocupación número uno era poder darles una pieza de las tres principales o ejes que forman nuestro plan de plantación anual. Luego me di cuenta que tal vez iban a surgir más preguntas que respuestas. Entonces, les sugerí a ellos que más bien les hiciera una visión general de por qué plantamos iglesias. Y si nos daba el tiempo en la sesión, tuviéramos una rápida inmersión dentro de lo que es la revolución multisitio. En Latinoamérica, nosotros somos los que tenemos los derechos digitales de la revolución digital de Job Surrath y Greg Ligon. Y fuimos los primeros en traducir el material al español. Cuando ustedes entren a las páginas de Amazon o a nuestra propia tienda en línea, van a encontrar que esos derechos están vigentes. Y eso implicó también desarrollar material audiovisual complementario. Seguimos desarrollando material para Revolución Multisitio y obviamente es una pieza fundamental de nuestro trabajo. Buenos días a todos. Les recuerdo, por favor, su micrófono cerrado. Vamos a hacer rápidamente una revisión de por qué estamos acá. Y si alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar, ese es un buen momento. Recuerden llenar sus datos en el chat, los que vienen entrando en este momento. Acaban de ingresar cuatro personas. Por favor, cinco, me corrijo. Este, por favor, incluya sus datos en el chat. Nos interesa saber su nombre completo, su correo electrónico y de dónde está participando. De acuerdo, si es Bolivia, el distrito al cual usted pertenece. Muy bien. Estamos entonces ya aquí todos inmersos. El chat está funcionando muy bien. Gracias por poner sus datos. Y quisiera saber si al iniciar alguien tiene alguna pregunta. Yo sé que en algunos países está haciendo un frío tremendo, ¿no? En Bolivia parece que solo falta que caiga la nieve, lo cual nunca pude ver. Pero bueno, excepto que me fuera al Guayna Potosí o por ahí ya se encontraba bastante lleno. Pero en el resto del país no. Así es que si tiene mucho frío, acérquese en un cafecito. Mi país es un país cafetero. Así es que nosotros amamos esto. Recuerde que sin café es imposible agradar a Dios. Así es que es importante que tenga siempre un cafecito cerca. Y si quiere saber más, investigue sobre el origen del café y va a ver que es realmente santo. Muy bien. ¿Alguna pregunta al iniciar? Si no, damos arranque. ¿Ok? Bueno, pues muy buenos días. Vamos a hacer una inducción. La primera parte es una inducción. Vamos a compartir qué es la red de coaching en plantación saludable y multisitio que nosotros venimos desarrollando en Latinoamérica y que ha funcionado muy bien en México, Colombia. Y es la primera vez que estamos involucrando a Bolivia y a otros países que no han sido partícipes. Este programa básicamente tiene un propósito fundamental. La red de coaching para líderes de plantación lo que hace es ofrecer a cada líder de plantación. ¿Perdón? Belén, ¿estás bien? Ok, parece que todavía hay entrando gente. Perdónenme. Voy a agregarlos. Muy bien. Esta no es una red o un grupo tipo webinario, seminario, en que usted viene simplemente a recibir conocimientos. Les ruego, por favor, a los que tienen abierto micrófono, que los cierren, por favor. Gracias. Muy amables. Si necesitan decir algo, si necesitan hacer una pregunta, usen el chat o levanten la mano. Esa opción está ahí. Y con gusto les vamos tomando nota. Le voy a pedir a Esteban que me ayude, por si no veo a alguien que está haciendo una pregunta o algo en el chat, para que me la facilite rápidamente, así podamos atender cada punto. Entonces, la red básicamente no es un evento al que usted asiste y en el cual recibe conocimientos generales y sale un poquito más sabio. Eso no tiene sentido para nosotros. Llevamos más de 15 años desarrollando eventos y en alianza con iglesias como Willow Creek, como Saddleback y otras organizaciones grandes, megaiglesias. Y una de las lecciones más grandes que hemos aprendido es que la mayor parte de la gente, sin importar cuán bueno sea el material, olvida todo en las siguientes 72 horas. Hasta un 95% es la pérdida de retención. Por lo tanto, el problema principal no es tanto lo que usted aprende, es lo que usted realmente pone en práctica. Esta red nosotros la concebimos esencialmente como práctica. Lo que quiere decir es que si bien usted va a tener que leer en ella, va a tener usted que hacer ejercicios, dar seguimiento, hacer investigación. Todo es poner manos en práctica. De otra manera, no estamos realmente contribuyendo ni generando ningún cambio dentro de usted ni en lo que usted puede hacer en su entorno. Pero es que ofrece básicamente la fundación. Perdón. Vamos a admitir a los que faltan. Ya estamos. Ok, ya somos casi 30 personas en la sesión. Cada líder principal en la red, básicamente lo que obtiene es un lugar seguro. La mayor dificultad en el desarrollo de liderazgo es encontrar lugares donde yo puedo decir realmente lo que pienso, sin tener que perder cara o sin tener que sentirme avergonzado o demás. Lo que hacemos es construir una comunidad, una comunidad que va a tener una vida corta de ocho meses aproximadamente, durante los cuales cada uno de sus líderes, con su respectivo equipo, va a insertarse. Y esa es la segunda gran lección de aprendizaje. La única forma de mejorar el aprendizaje y el crecimiento de un líder es que no venga solo a la actividad. Y estamos concibiendo básicamente este sistema como una participación de un líder plantador con dos o tres personas más con él, como parte del mismo paquete. Esto es lo que permite multiplicar la experiencia, retroalimentar más fácilmente y desarrollar capacidades de una manera increíble. Realmente la mayor parte de nosotros no tenemos todos los dones. Y si usted tuviera todos los dones, no necesitaría la iglesia. Nosotros somos parte de un cuerpo. Como dice Pablo, un cuerpo que tiene que estar reconectado a través del reconocimiento de que cada uno aporta algo a ese cuerpo. Y todos somos igualmente importantes. Entonces, es una experiencia grupal. Generalmente la hacemos por invitación. Y está creada para líderes principales que tengan la misión en el corazón ser plantadores. El primer paso que nosotros hacemos es aplicar una encuesta. No es que usted quiere participar y lo vamos a recibir. No, usted va a tener que llenar una encuesta. Y esa encuesta le va a indicar a usted si usted realmente tiene corazón de plantador o no. Uno de los errores más graves es creer que uno puede hacer de todo simplemente porque tiene permiso para hacerlo. El principal avance que hemos tenido en el liderazgo en los últimos 20 años es gobernar, es servir, es aprender y crecer a partir de fortalezas. Donde usted es competente, donde usted es fuerte, es donde usted puede desarrollarse más rápidamente. Si usted no tiene la vocación, no ama a las personas, no desea trabajar en un campo blanco, ¿para qué está plantando? No se deje presionar por el entorno y tome una decisión sabia. Entonces aplicamos una encuesta de entrada con la intención de que usted pueda conocerse mejor y pueda saber si realmente usted está llamado o no a ser un plantador. Entonces es una experiencia grupal por invitación para líderes principales de habla hispana, de diferentes denominaciones y países, y está diseñada para aquellos que quieren plantar iglesias saludables y multisitios. No plantamos la iglesia de siempre. No continuamos la tradición de otras iglesias en el modelo unipastoral de 100 personas, sino que vamos hacia un rompimiento general de toda la manera en que usted ha hecho iglesia a la fecha. Muy bien. Todo lo que nosotros hacemos parte de ciertos principios, cuando usted es parte de una comunidad, todo lo que hablemos en la comunidad es confidencial. Participar es una prioridad, no es una opción. No me pongo en la última fila de la clase para no participar. No. Todos vamos a tener que participar. No permitimos la intervención de ningún otro teléfono y ahora les voy a pedir a todos que apaguen su teléfono. El primer celular que escuchemos o que vibre, le va a tocar invitar pizza a todos. Manda un cupón por correo a todos para que en nuestros propios países podamos comprar en Pizza Hut o en Papa John's o en algún otro lado de la pizza. El punto es que tiene que tener un precio y el compromiso de estar acá. Así es que les agradeceré que apaguen a partir de este momento sus celulares y cualquier otro aparato que lo distraiga. Si no sabe por qué lo hago, se lo voy a explicar. Cada vez que usted se distrae, toma 15 minutos que vuelva al punto donde se encontraba. Así es que es fundamental que hagamos eso. Los que vienen entrando, por favor, cerrando su micrófono y luego con gusto les atendemos las preguntas. Siempre eviten las distracciones. Uno de los problemas más serios de los líderes en la iglesia es la cantidad de cosas en las que se meten y no saben enfocarse. El enemigo del enfoque o de la concentración son las distracciones. Vamos a aprender a dominar esto. El trato siempre va a ser respetuoso y cortés. Vamos a usar un lenguaje en la medida de lo posible claro a pesar de las diferencias culturales que siempre van a haber. Y venimos con una actitud positiva. Muy buenos días a todos los que vienen ingresando. Ya estamos en proceso y la sesión está siendo grabada. Y en el chat, por favor, ingrese sus datos para saber quién es usted, de dónde nos escribe, a dónde participa. Y, por favor, su correo electrónico para enviarle la grabación posteriormente. ¿Cómo nos enfocamos nosotros a través de la plantación o este modelo de plantación? Básicamente, encontrando claridad visional. Si no hay visión, el pueblo se pierde. Pero si no hay visión, la plantación nunca va a prosperar. Muchas iglesias son como autobuses. Quiero que se imagine básicamente lo que es estar en una parada o una estación o un parabús y esperar el autobús. Dígame con toda sinceridad, ¿usted se sube a un autobús que no dice para dónde va? ¿Se sube? ¿Verdad que no? Nadie se sube a un autobús que claramente no indica para dónde va. Bueno, esa rótulo, esa señal, ese símbolo, esa etiqueta que tiene el autobús afuera es lo que vamos a llamar la visión de la iglesia. Y sin embargo, mucha gente es parte de iglesias que no saben para dónde van. Se suben a ellas, no sé por qué razón. Para mí sigue siendo un gran misterio en mi investigación de liderazgo. ¿Por qué la gente va a ser parte de una iglesia que no sabe para dónde va? Que no tiene una visión clara. Y sin embargo, eso ocurre. El segundo fenómeno interesante sobre los autobuses es que es una excelente analogía para entender cómo se desarrolla liderazgo. Porque cuando la gente sube al autobús, ojalá que el autobús sepa para dónde va, misión, visión. Entonces, para cumplir esa visión, hay una misión. La misión es la metodología de la visión. Cuando subes al autobús, generalmente, ¿qué ocurre? Te sientas en el primer asiento libre o cómodo que te quede, ¿cierto? Rara vez hay un proceso de selección, reclutamiento, de acuerdo a tus capacidades. Usted va a aprender a desarrollar y formar su equipo de trabajo en esta red. No va a ser algo arbitrario. Puede ser que usted ya tenga gente que lo sigue o gente que lo ama o gente que llora con usted para que la obra sea posible. Pero, por favor, recuerde siempre, cuando usted está en el autobús, si usted es parte de una visión, tiene que estar dispuesto a que lo cambien de asiento. Porque no todos somos buenos para lo mismo. Termino con las analogías por un momento del autobús para continuar explicando cómo trabajamos. Los que vienen llegando tarde van a tener algún tipo de sesgo, pero tranquilos, luego les vamos a facilitar la grabación. ¿De acuerdo? Lo segundo es el aspecto que se pierde a menudo conciencia. Esto es que la mayor parte de las personas tienen un problema integral de salud espiritual. Porque nosotros hemos creado... Los que vienen entrando, por favor, apaguen su celular y apaguen su micrófono. Gracias. Ok. Voy a ayudarles. Básicamente, el tema de salud es el tema más crítico de la iglesia, pero empieza por el líder. Lo que ocurre en el líder siempre se dispersa o se derrama a la obra. Muchas de las plantaciones fracasan porque no tenemos un concepto de salud personal ni invertimos en nuestra salud personal. Y no me refiero estrictamente a la salud física, si bien hay un impacto allí. Me refiero al balance entre la salud emocional y la salud espiritual. Nosotros trabajamos básicamente con un paradigma que se llama espiritualidad emocionalmente sana desde hace ya 11 años. Y entrenamos también con los equipos que trabajan para mejorar la salud de iglesia y la salud de los líderes. En ese sentido, es fundamental que entienda que uno de los propósitos de la red es que usted pueda ganar salud personal, que pueda entender que la madurez espiritual depende mucho de su balance emocional y no están disociados, sin importar lo que usted haya aprendido en el seminario teológico, que con frecuencia no sabe cómo referirse a las emociones, excepto negarlas. Entonces, vamos a trabajar seriamente en el tema de salud personal y del equipo de lanzamiento. La otra cosa es el desarrollo de lo que llamamos liderazgo espiritual. ¿Ok? Por favor, los que vienen entrando, cierren su micrófono, sean gentiles. Dios los bendiga y bienvenidos. Ya empezamos hace 15 minutos. Planeamiento estratégico de los servicios de iglesia es un elemento fundamental. No sabemos cómo crear servicios que realmente atraigan a la audiencia que Dios nos ha llamado a alcanzar en la comunidad donde Dios nos ha alcanzado. Entonces, vamos a hacer toda una revolución sobre el concepto de creatividad y cómo hacer de los servicios realmente una experiencia y no meramente una liturgia que se repite domingo a domingo, sábado a sábado. Vamos a aprender a movilizar nuestros servicios. Vamos a aprender a medir nuestros servicios. Vamos a aprender a lanzar nuestros servicios. Y aquí entra la segunda herramienta. Les hablé de espiritualidad emocionalmente sana, que es uno de los primeros paradigmas. El otro paradigma es lanzamiento en grande, que es uno de los procesos más exitosos en términos de lograr que la iglesia arranque con más de 100 personas en su primer servicio. Y esto lo vamos a estar trabajando juntos durante el proceso. Hoy no vamos a poder ver cada concepto. ¿Por qué? Porque eso es parte de un proceso implementado en una curva de aprendizaje de ocho meses. Luego vamos a aprender cómo se estructura la iglesia. ¿Perdón? Recuerden que si tienen preguntas las pueden canalizar a través del chat. Esteban Pari está recogiendo las preguntas para avanzar. Estoy haciendo nada más una introducción de cómo nosotros avanzamos y creamos enfoque a partir de la red de Plantación Saludable y Multisipio. Muy bien. Aprendemos entonces a hacer planeamiento estratégico de nuestros servicios desde el principio. Algunas personas me preguntaban ayer bueno, pero ¿esto puede aplicarse a una iglesia que está con problemas de vitalidad, que se ha estancado y demás? Le dije sí, absolutamente. Porque lo primero que vamos a aprender en la red es cómo plantar y cómo establecer una iglesia sana. No podemos exportar lo que está enfermo. Ya bastantes iglesias son enfermas y tóxicas. Lo que necesitamos es exportar iglesias que sean fuertes, que sean saludables, que tengan realmente valor agregado y que puedan enriquecer y alcanzar al mundo para Cristo. Este nuevo mundo, esta nueva normalidad. Entonces, vamos a aprender a hacer el planeamiento estratégico de los servicios y vamos a aprender a trabajar juntos en una estructura de liderazgo que sea totalmente plana, no burocrática, no la famosa pirámide que construimos cuando plantamos una iglesia local, sino realmente dinámica, donde la gente, de acuerdo a sus competencias, pueda servir con un gran nivel de autonomía. Entonces, todos estos son los procesos y áreas de enfoque que nosotros usamos en la red. Perdón. Disculpen que pare a veces, pero es que hay personas que vienen entrando a la sesión hasta ahora. Entonces, si los dejo fuera, se van a ofender. Muy bien. La otra cosa importante es aprender el concepto de sistemas y procesos. Muchos pastores son buenos líderes en el sentido espiritual, son personas de oración, se aman a Cristo, ¿verdad? Realmente tienen convicciones fuertes en su fe, pero son pésimos administradores. No tienes que ser un experto graduado con un MBA para administrar una iglesia, pero sí tienes que, por lo menos, manejar los elementos básicos de que es un sistema y cómo se crean sistemas y organizan sistemas dentro de la iglesia. Vamos a aprender a implementar sistemas para que podamos trabajar bien. La otra cosa que vamos a aprender es a crear lo que llamo un sendero de crecimiento permanente, que es el modelo de discipulado y crecimiento. Y aquí tenemos varios modelos y opciones que les vamos a dar durante el proceso y ustedes van a contar con las herramientas dentro del mismo. La otra cosa es aprender financiamiento y me hallar no bien. Este es un elemento que a veces se olvida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confinados por un viejo modelo misionero en el cual la iglesia llegaba hasta cierto punto y se quedaba ahí. Financiaba y pagaba el salario del pastor y se acababa todo y terminamos teniendo iglesias donde el 80% de los recursos se van a mantener el edificio y 20% al evangelismo. Eso cuando realmente hacemos algo de evangelismo. Nuestro modelo es al revés. El objetivo es tener iglesias con 80% invertido y reinvertido continuamente en evangelismo y solo 20% en administración. Lo cual es un rompimiento con respecto al molde tradicional que impera en Latinoamérica y alrededor del mundo. Y finalmente, cuando ya tenemos el modelo de iglesia desarrollado y concebido, por eso dije, esto no es mera teoría. Usted va a tener que trabajar con su equipo. Usted va a tener que hacer tareas. Este es un trabajo intenso. Por eso no lo vamos a hacer en tres meses o cuatro meses. Va a ser un proceso de acompañamiento en el cual además yo voy a estar personalmente con cada líder de equipo una vez por semana. Adicionalmente a las reuniones mensuales. Es muy importante que sepan que la última fase es cuando nosotros exportamos la iglesia que hemos plantado. Y este concepto de exportación lo hacemos a través de la reproducción multisitio, que es justamente el último eje de nuestro trabajo y el último paradigma con el que trabajamos. Bien, dije al principio que uno de los problemas más serios que tenemos a menudo es que no entendemos que el mundo ya cambió y no va a volver a ser el mismo. Hay todavía pastores que me encuentro y me creen que ya todo va a volver a la normalidad. Que ya no van a tener que usar el correo electrónico, que las conferencias por webinario se van a acabar. Con todo el respeto y el cariño que les tengo, supérelo. El pasado se acabó. Este es un mundo nuevo y si usted no se adapta rápidamente, lo que va a hacer es perder oportunidades. Yo soy un convencido de que Dios gobierna todas las circunstancias y que nada ocurre sin su permiso. Y sé que la iglesia desde hace 20 años, por lo menos nosotros en el ministerio, hemos venido trabajando para cerrar las brechas digitales. Porque hay una seria brecha mental que impide que nosotros entremos a esta nueva era. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, entienda. Si usted cree que todo va a volver a estar como antes, eso no va a ocurrir. Ya eso se da por un factor que se llama volver a cero. Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Lo que usted aprendió antes en el seminario no le va a servir. Le va a servir su relación con Dios por favor, los que vienen entrando y necesitan algo, díganlo, pero por favor, cierren su micrófono. Gracias. Dios los bendiga. Me imagino que algunos tienen frío y por eso andan con tos, pero que sea solamente tos. Muy bien. Ok, compañeros, si no oramos por usted por sanidad, no se preocupe. Vamos a hablar de uno de los cambios de paradigmas más importantes y parece como obvio. ¿Realmente necesitamos más iglesias? Argumentos en contra de que hagamos más iglesias. Dado que no podemos llenar las iglesias existentes, menos ahora con la pandemia, no necesitamos nuevas iglesias. La infraestructura física de iglesias hoy en día está casi vacía, aún aquellas que han vuelto con distanciamiento, protocolos sanitarios, a abrir sus puertas, como ocurre en mi país y en otros países con los que trabajamos. Pero aún entonces tenemos más capacidad en este momento que gente que llene nuestros atrios. El otro elemento interesante es que se dice en contra de plantar nuevas iglesias que comenzar una nueva iglesia causará división en las iglesias existentes. Lo he visto ocurrir una y otra vez. Cuando una iglesia empieza a crecer, las otras iglesias caen en un celo ministerial. Esto es entendible. ¿Por qué ellos crecen si son más jóvenes que nosotros? ¿Por qué ellos crecen si son de tal denominación? ¿Por qué ellos crecen si etcétera, etcétera? Puro celo ministerial. Deberíamos alegrarnos cuando una iglesia crece, pero nuestro corazón en el fondo se siente frustrado porque la nuestra no crece. Ese negativismo tiene un efecto tremendo causando división en las iglesias. Y usted lo experimenta cuando va a una reunión pastoral. ¿Cuántos todavía participan en reuniones pastorales? ¿Cuál es el tema recurrente en las reuniones pastorales? ¿Cuánto ha crecido mi iglesia? Tenemos nuevos miembros. Hicimos tal campaña. Trajimos tal cantante. Básicamente es un desfile de modas, lastimosamente. En lugar de ser un tema o una oportunidad para orar unos por otros, fortalecernos y aprender de lo bueno que están haciendo los demás. Pero es irremediable que nuestra condición humana afecta también nuestro comportamiento ministerial. Comenzar una nueva iglesia por eso para muchos causa división. ¿Por qué me van a poner otra iglesia en mi propia zona? Porque el mercado, el mar, es mucho más grande que tu iglesia. Y la visión del reino siempre supone que debe haber más espacio para más iglesias. Ahora, no estoy hablando de robar ovejas. Estoy hablando esencialmente de alcanzar nuevas almas. El tercer argumento en contra de plantar iglesias es que nuestra iglesia no es lo suficientemente grande para enviar gente que comience una nueva iglesia, lo cual es un gravísimo error. El enfoque básicamente se debe a que estamos concentrados en lo que llamamos el mantenimiento de la membresía en lugar de pensar en la gente que se está perdiendo en nuestra comunidad. O sea, nuestro enfoque evangelístico se perdió hace mucho tiempo. Si usted pregunta hoy en día a las iglesias y estoy hablando de la membresía, pase una encuesta este domingo si gusta y pregúnteles ahí en lo privado que no pongan el nombre por supuesto y dígales ¿para qué existe la iglesia? La mayoría de la gente le va a decir que es para cuidar su alma, para cuidar a esta oveja. Pero si usted pasa la misma encuesta con pastores, normalmente la respuesta de los pastores es la iglesia existe para alcanzar el mundo. Entonces la pregunta es ¿dónde está la explicación para esta disonación? ¿por qué razón nosotros nos encontramos con pastores que piensan evangelísticamente, con iglesias que no piensan evangelísticamente, que piensan egoístamente solo para ellos? Básicamente porque nuestro enfoque es en el mantenimiento y el cuidado de la gente en lugar de pensar en alcanzar al mundo. No tenemos un balance. Por eso mucha gente es negativa y ve con malos ojos la plantación de iglesias dentro de nuestras iglesias. No proveen los recursos, no permite que la gente se dedique a ello, etcétera. Otro aspecto interesante es los argumentos a favor. Y ahora voy a enfocarme en este cambio de paradigma. ¿Por qué debemos plantar iglesias? Porque espiritualmente estamos perdiendo la batalla. Para el año 2050 solo el 11.7% de la población mundial asistirá a la iglesia. solo el 11%. Y muchas de las veces eso va a ocurrir porque no hay iglesias en su zona. Porque no hay un lugar que se llame iglesia en tu comunidad. El concepto clásico, colonial, español, de que primero hacía la iglesia, luego la plaza y después el palacio de armas o la municipalidad, eso ya fue cambiado hace mucho tiempo. Hoy en día muchas comunidades crecen sin tener iglesias. y no meramente me refiero a denominacionales o católicas o cristianas. En general, esta es una batalla que afecta todas las denominaciones de fe. Solo el 11% de la población mundial va a asistir a la iglesia en el 2050. Esto está a la vuelta de la esquina. Otro importante argumento es las iglesias nuevas son mucho más efectivas en alcanzar a la gente perdida. Si hay algo que ha demostrado en las estadísticas de asistencia es que cuando uno planta una iglesia nueva tiene durante el primero y segundo año mayor crecimiento que cualquier iglesia establecida 10 o 20 años antes. Entonces, tenemos un fenómeno interesante y es que la gente se siente más atraída por iglesias más flexibles, más dinámicas, más evangelísticas y por iglesias consolidadas. De hecho, si usted se preocupa por las megaiglesias tenga la seguridad de que la mayor parte de las megaiglesias no están pescando nuevos, están robando ovejas. y se lo digo por experiencia. Básicamente, ¿por qué? Porque la gente que huye de iglesias pequeñas porque no quiere más compromisos se esconde en el anonimato de lo que llamamos nosotros la grasa de las iglesias que no sirven para nada. Y eso lamentablemente es un problema típico de la megaiglesia que para su información no es la que domina el escenario de las iglesias, sino menos del 3% de las iglesias mundiales son megaiglesias. La mayoría son iglesias de 100, 200 y 300 personas. Peter Wagner escribió en Plantación de Iglesias para la Gran Cosecha esto que me parece poderoso. Plantación de Iglesias para una Gran Cosecha escribe, la más efectiva metodología evangelística bajo el cielo es plantar iglesias. Nada en términos de evangelismo es más poderoso que plantar iglesias. Nada pesca más almas que iglesias nuevas. Y Dave Olson escribe que la fortaleza del cristianismo en el mundo está basado en más de 300 años de comenzar nuevas iglesias. La plantación de iglesias es el mecanismo de crecimiento más poderoso para la iglesia alrededor del mundo. Esteban, ¿quieres decirme algo? Muy bien. Por el momento ninguna es, tampoco hay preguntas. Perfecto. Gracias Esteban. Dios te bendiga. Entonces tenemos un primer argumento y es que las iglesias nuevas son mucho más efectivas en alcanzar a la gente perdida que las iglesias tradicionales o consolidadas. Les voy a dar este ejemplo. Las iglesias evangélicas que son de 0 a 3 años de edad ganan 10 personas para Cristo por cada 100 miembros al año. Las iglesias que tienen de 3 a 15 años ganan 5 personas para Cristo por cada 100. Y las que tienen más de 15 años ganan 3 personas para Cristo en cada 100. En otras palabras, más joven la iglesia estadísticamente, más probabilidades de que pesque almas nuevas que una iglesia mayor y con un porcentaje estadístico más significativo. Ralph Moore, que es un consultor de iglesias, escribe lo siguiente. Una denominación estadounidense descubrió recientemente que 80% de sus convertidos vinieron a Cristo en iglesias menores de 2 años de edad. Y este es otro fenómeno interesante, pero lo vamos a ver después. Y es que las iglesias nuevas traen y alimentan a las iglesias grandes. Pero usted necesita establecer iglesias nuevas si quiere mantener su crecimiento. El segundo gran elemento es que las iglesias existentes están estancadas o en declive. Vea, la vez pasada que estuve en Bolivia el 2019, si no me estoy equivocando, ¿verdad, Esteban? Que pudimos recorrer la Plaza Murillo y comernos unas ricas salteñas y disfrutar del pollo paseño y todo esto. Sí, correcto, los 19. Me tocó trabajar con una iglesia muy interesante, pero muy tradicional, con más de 70 años establecida en Bolivia. Y una de las preocupaciones que los líderes me manifestaban era que no lograban crecer. Y eso a pesar de que estaban trabajando en el Alto, que es la zona de más crecimiento demográfico en Bolivia, o sea, la migración del campo a la ciudad básicamente al Alto es poderosísima. Y sin embargo, la densidad de iglesias es sumamente baja. Entonces, eso hace que ese lugar sea propicio, lugares en transición, lugares en cambio, lugares en crecimiento. Pero las iglesias que estaban plantando eran idénticas a las iglesias que tenían en La Paz y en otras partes de Bolivia. No estaban revolucionando el modelo, no estaban estudiando a la gente que estaba migrando. Estaban partiendo de que la misma solución de hace 70 años funcionaba hoy. Entonces, simplemente era importar una copia y pegarla en el nuevo escenario del Alto. ¿Y cuál fue el resultado? Iglesias igualmente estancadas. Iglesias que no crecían. Iglesias que no avanzaban. Iglesias sumamente rígidas en todo lo que hacían. Entendamos esto. Si su iglesia no está creciendo, no es que su iglesia está estancada, es que su iglesia está en declive. Le repito esto porque mucha gente no lo entiende. Cuando una iglesia deja de crecer, automáticamente decrece. No es que se queda ahí en una meseta, ¿verdad? Disfrutando del paisaje. No, no, no. Automáticamente empieza a decrecer por distintos factores. Envejecimiento de la población, cambio de rutinas o de ocasiones o de trabajo de la gente en la iglesia y sobre todo no atraen gente joven. Entonces, una iglesia estancada es una iglesia que está en declive. No se llame a error. Cuatro de cada cinco iglesias, por lo menos en los Estados Unidos, están estancadas o en declive. Y yo agregaría esto. Es la realidad que yo he percibido en Centroamérica y Sudamérica. También. Me gustaría hacer el estudio y medirlo más, pero es la realidad que comparto con líderes todo el tiempo en las conferencias y demás y actividades de consultoría que brindamos. Del 15% de las iglesias que están creciendo, 14% crecen como resultado de transferencia de ovejas más que de la conversión de incrédulos. Transferencia de ovejas es una palabra muy elegante. Eso es robar ovejas. En el escenario local que me toca a menudo ver, veo cómo las congregaciones vienen y roban descaradamente a otros pastores que tienen iglesias chicas. Y lo que hacen es montar un espectáculo como montar una tienda y poner en el pedestal todas las grandes atracciones para que la gente abandone la otra iglesia. En lugar de ir a pescar gente nueva, roban ganado de otros redigues. Eso es uno de los pecados horrorosos del presente. Y usted tiene que haberlo experimentado si ha estado en una iglesia lo suficiente tiempo. Ver cómo la gente es atraída por... Usted puede culpar a la gente, decir que la gente es superficial o que son cristianos blandos o tibios o lo que quiera, pero la realidad es que hay un accionar demoníaco, diría yo, en este caso, malévolo, de organizaciones que creen que pueden crecer robando y destruyendo la robustez de otras iglesias. 15% de las iglesias están creciendo, pero 14% de ese 15% crecen porque hacen transferencia de ovejas. Especialmente eso ocurre con mega iglesias. Y es una de las cosas más tristes que uno ve hoy en día. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que actuar creando iglesias que sean realmente robustas y saludables y que puedan mantener una membresía identificada perteneciendo a la obra. Bill Isum, uno de mis amigos y asesores, uno de los expertos para mí en plantación más extraordinarios que existen y uno de cuyos textos vamos a estar usando en la red que también nosotros tradujimos. Dice que los estudios muestran que si una denominación desea alcanzar más gente, el número de nuevas iglesias que deben comenzar cada año debe equivaler al 3% de las iglesias existentes en la denominación. Basado en esta fórmula, las denominaciones principales están fracasando en la plantación de suficientes nuevas iglesias para mitigar su declive. Tenía un ejemplo de asamblea de Dios, pero no quiero ofender a nadie. Voy a hablar de una denominación cuyo nombre no me quiero acordar para nada más explicarles cómo ocurre esto. Y voy a usar un ejemplo fuera de sus países para que nadie se enoje conmigo. En Estados Unidos, una denominación bastante grande planta aproximadamente 3200 iglesias cada año. De estas 3200 iglesias sobreviven únicamente, perdón, sobreviven aproximadamente menos del 10%. Cuando digo sobrevivir, es que una iglesia nueva, bajo los estándares de plantación actuales, debería por lo menos funcionar dos, tres años continuamente sin asistencia de otras iglesias en financiamiento. O sea, debería ser sostenible en los primeros tres años. Si una iglesia no es sostenible en los primeros tres años, se cierra. Esto ocurre en México, ocurre en Estados Unidos y es lo más normal. Pero el problema más grave es que de esas 3200 iglesias, la mayoría de las iglesias cerraron. Lo que quiere decir es que no llegan ni siquiera al 0,01% de las iglesias que deberían de plantear para evitar el declive denominacional total. Así de seria es la situación en plantación. No es un ambiente grato, es un ambiente serio, peligroso para la iglesia. Por eso es que los pronósticos para el 2050 son tan bajos en asistencia, 11.7%. Tengamos claros la urgencia que tiene la iglesia de enfocarse en plantación en lugar de estar mirando la espalda únicamente hacia el mantenimiento de lo que actualmente tiene. Porque si usted se enfoca en el mantenimiento, usted está exactamente igual que en la meseta del estancamiento, usted está en declive. Porque la entropía, el envejecimiento es natural en todas las organizaciones seculares o cristianas religiosas. El tercer elemento interesante es que las iglesias nuevas crecen más rápido. Y este es un fenómeno que lo hemos visto una y otra vez establecido con iglesias que hemos ayudado a lanzar especialmente en Colombia y en México. Las iglesias nuevas crecen más rápido que las iglesias establecidas. ¿Por qué? Porque son botes más pequeños. Vean, quiero que se imagine a las iglesias tradicionales como el barco del Titanic. Ya sé que todos vieron la película, ya se están imaginando a aquellos en la quilla o al otro sobreviviendo sobre una pieza de hielo. Pero dejemos la película de un lado y pensemos nada más en el buque. El buque más grande de su tiempo y moderno de su tiempo. Pero tenía un serio problema. Más grande el buque, más difícil es que gire. Más tarda la cadena de mando hasta motores para que puedan girar lo suficientemente rápido para evitar los témpanos en una época de invierno que es la que le tocó a ese barco que condujo a su naufragio entre otras cosas. Pero piensen en la iglesia de la misma manera. ¿Qué es más rápido para que gire? ¿Una lancha rápida, iglesia nueva o un buque grande tipo Titanic que la iglesia tradicional? A ver, veo algunos ojos brillar. Claramente la lancha. Las iglesias pequeñas son más flexibles. Rápidamente se reacomodan. Se levantan más rápido. Las iglesias grandes tienen más cosas que considerar. Hay más tradiciones que cuidar, más liturgia que proteger, más puestos que mantener. Entonces, la flexibilidad está siempre a favor de la iglesia móvil, de la iglesia pequeña o de la iglesia nueva. Entonces, tengamos esta parte, por favor, Clara, en un momento, porque es una gran ventaja de toda nueva plantación. El cuarto factor es... Sí, perdón, Esteban. Ah, perdón, es que alguien habló. Cuarto, las personas son más abiertas al cambio en iglesias nuevas. ¿Por qué? Porque ya han experimentado unas veces iglesias de afuera. Voy a usar una estadística horrorosa que viene de un estudio que se hizo para un famoso canal cristiano que mucha gente de ustedes ven y no voy a mencionar. Y se hizo un estudio y preguntaron a la gente que dónde se congregaba. Bueno, primero les preguntaron que si eran cristianos o no. Esto lo hizo Gallup. Y Gallup, lo que logró determinar era que la mayor parte de la gente que veía los programas esos, ¿verdad? de televisión eran cristianos. Ok, pero cuando les preguntaba si se congregaban, más del 70% no se congregaban, pero sin embargo se declaraban de convicción o fe cristiana. Quiere decir que allá afuera hay una iglesia enorme que no se congrega, que ya pasaron por la inmersión de ser parte de una iglesia. Tal vez desafortunadamente no fue la mejor experiencia, pero afuera se siguen llamando cristianos, siguen apareciendo en las encuestas y en otras cosas y en otros instrumentos de medición y opinión pública, pero no se congrega. En otras palabras, son órganos trasplantados al mundo, totalmente desconectados y muriendo. Cuando usted planta una obra nueva, tenga en cuenta por favor lo siguiente, siempre va a haber un gran factor de personas que ya fueron cristianos o ya pertenecieron a una obra que van a venir y se van a acercar a esta nueva obra. Entonces, vamos a trabajar no solamente con personas que no conocen al Señor, sino con personas que ya han sido curtidas en el Evangelio. Digo todo esto. Sí, perdón. Tenemos una pregunta. Adelante. Dice, ¿cómo se puede, de Miguel Ángel, cómo se puede mantener un equilibrio entre el mantenimiento y el evangelismo o plantación de nuevas iglesias? Muy bien. La única forma de mantener el evangelismo es mantener las prioridades claras. Esto es lo que llamo yo un problema de enfoque. Vamos a ver. ¿La iglesia para qué existe? ¿Qué fue? Primero que todo, rompamos el paradigma. La iglesia no es el edificio, ¿de acuerdo? La palabra eclesia en el griego lo que significa es reunión de creyentes. Punto. Lo que quiere decir es que podemos tener una iglesia en un parque, podemos tener una iglesia en un autobús, en una escuela, en un gimnasio, en un bar, como ocurre en Irlanda o en Inglaterra. Podemos tener una iglesia en cualquier lugar porque iglesia, lo que la hace viva no es el edificio, sino el organismo, en otras palabras. Lo que la hace viva es ser un organismo, no una organización. Esto es como primer punto porque mucha gente piensa en iglesia a cuatro paredes. Ok, tengamos claro que eso no es iglesia. Esa es una versión tradicional institucionalizada de lo que es iglesia. Pero iglesia es donde quiera que los cristianos se reúnen en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y para mí esa es la verdad porque está en la palabra de Dios. Entonces, primera cosa que tengamos claro nosotros es ese enfoque de iglesia. Ahora, si es una iglesia que está conformada de manera viva y vital por las personas que creen en comunidad, iglesia, familia de Dios, entonces, ¿cuál es la prioridad de esa iglesia? Otra vez, el mandato que dio el Señor tras estar 40 días con los apóstoles, la famosa gran comisión que repetimos y pegamos en las paredes y recordamos cada vez que tenemos campaña evangelística y de hacer discípulos. Pero el concepto para nosotros más olvidadizo es que el primer ir y hacer es a nuestra propia comunidad, nuestro propio Jerusalén. En otras palabras, cuando una iglesia existe en un lugar, su primer objetivo y blanco evangelístico no es África o Asia. su primer objetivo evangelístico es su propia zona de influencia, lo que nosotros hemos marcado como caminar 10 minutos a pie desde el templo hasta cualquier punto de la ciudad. Ese es tu mar, ese es tu territorio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros asumimos muy rápidamente una serie de responsabilidades administrativas y financieras con respecto al templo. En otras palabras, elegimos primero el tamaño del zapato y luego le metemos el pie encima, que es la iglesia. Entonces, lo que hacemos es condenar a la iglesia, problema de balance, a crecer tanto como el tamaño del zapato. Vamos a ver, los misioneros hacían un grupo de 20 personas en Latinoamérica típicamente, ¿no? Y después de que tenían ya un grupo de 20, montaban una iglesia. Y las iglesias normalmente llegaban a crecer máximo 100 personas. Es el promedio de las iglesias unicelulares en el mundo. Esas iglesias, primero, lo primero que hacían, ¿cuál era su primer sueño? ¿Traer más gente? ¿Pescar más gente? ¿Cumplir la gran comisión? No, tener un edificio, tener un club campestre, donde reunirse los socios que eran salvos porque el resto del mundo se puede ir al infierno, pero nosotros somos salvos. Ese tipo de egoísmo es estructural, viene formado desde el mismo momento en que concebimos iglesia como edificio. Entonces, sí tenemos un problema de balance porque nosotros no tenemos claridad ni enfoque espiritual ni bíblico. Nuestro enfoque debe ser los demás. Quiere decir que la mayor parte de nuestros recursos que nosotros captamos y movemos no es para mantener un edificio, es para alcanzar al mundo, empezando por nuestro Jerusalén, nuestra comunidad inmediata. Entonces, si nosotros no nos aclaramos y no hacemos por lo menos un estudio bíblico juntos como equipo de liderazgo para decir qué realmente quiere el Señor, ¿para qué Dios nos llamó a plantar esta iglesia? Hágase la pregunta. Ahora, si usted es parte de una denominación probablemente diga, bueno, es que me tocaba dirigir esta porque en la rotación de iglesias me toca estar tres años acá o esta es la iglesia que me toca a mí hacer. Entonces, usted llega a la iglesia no por una convicción, ni un llamado, ni una visión. Si usted no quiere llegar por un trabajo y el único trabajo en el mundo que no es un trabajo es la vocación pastoral. Es un llamado, no es un trabajo. Si usted ve esto como un trabajo, nunca va a poder encontrar balance porque esto es un llamado de Dios. Cumplimos el llamado de Dios, Dios nos honra, pero no cumplimos el llamado de Dios, nada es sostenible. ¿Es nuestra responsabilidad hacerlo bien? Sí, pero ¿cómo encontramos balance? Volviendo a la raíz, volviendo al principio. Nuestra iglesia existe para alcanzar a nuestra comunidad primero que todo y no puede decir usted que una iglesia de 100 es suficientemente representativa de una comunidad de 10.000. Quiere decir que el mar lo ahoga en su esfuerzo porque usted se concentra en mantener esos 100 nada más y se olvida del resto de la comunidad. Creamos consumidores, no servidores. Entonces, tenemos un problema de enfoque, tenemos un problema bíblico y tenemos un problema de liderazgo. Resuelva esto, posea una a la red y aprenda cómo hacerlo, que es lo que nosotros hacemos desde hace 15 años. Entonces, continúo rápidamente. Las personas son más abiertas al cambio en iglesias nuevas. ¿Por qué? Porque son más flexibles, porque son más parecidas a la iglesia de los hechos. ¿Ok? Ralph Moore dice, las decisiones emergen rápidamente en nuevas congregaciones. El proceso se mueve más y más lentamente conforme la iglesia envejece. ¿Por qué? Porque hay más que cuidar y se vuelve un negocio o se vuelve un elemento patrimonial. En quinto lugar, las iglesias nuevas propagan el evangelio cruzando líneas culturales. Son más flexibles en líneas culturales. Voy a explicar eso. En estos tiempos que vivimos nosotros, hay un montón de emergencia de subculturas que están dominando el discurso público, la narrativa de lo que realmente ocurre. Entonces, encontramos gente de izquierda dominando el lenguaje de cómo debe manejarse la cultura, hablándote de racismo, hablándote a ti de justicia social, ¿verdad? Y la iglesia está callada en una esquina sin decir absolutamente nada. ¿Cuáles son las iglesias que hoy en día están respondiendo a esa narrativa con la única narrativa bíblica y eterna en la palabra de Dios? Las iglesias nuevas. Las iglesias viejas están como los viejos edificios o corporaciones tratando de decir no me toquen o si me quedo callado el diablo no se va a meter conmigo. Lo cual es un absoluto absurdo porque si algo aprendido de mi propio caminar con Cristo es que si yo me quedo callado o si yo me quedo oculto ya Satanás ganó en mí. Mi pasividad y mi silencio o mi negación me hacen cómplice. Pero si yo tomo la vocación para la cual fui llamado en primer lugar y soy una iglesia nueva estoy dispuesto a entrar en territorios que el enemigo ha dominado por años. Y me refiero esencialmente a temas culturales. Vamos a ver es muy difícil dejar de hablar de temas cultural en Bolivia entendiendo la gran cantidad de etnias que hay en Bolivia. y que no es una mera cultura mestiza o una mera cultura indígena sino que tenemos distintos grupos caracterizados con valores y demás y tradiciones. Hay mucha gente desde la izquierda que dice los incas. Los incas no existen mijito. O sea todo eso desapareció pero tenemos una serie de herencias culturales en nuestros países que se han desarrollado por sí mismas formando grupos o clústeres de distintas actividades y características culturales. En México es tremendo la cantidad de etnias. En México tú encuentras más de 500 distintos grupos étnicos en ciertas zonas y no son iguales. ¿Qué iglesias están dispuestas a entrar allí? ¿Qué iglesias están dispuestas a presentar la verdad de Cristo sin condenar a otros pero con inteligencia con sabiduría? Las iglesias nuevas esas no tienen nada que perder y todo que ganar. Entonces tenemos iglesias mucho más permeables a responder a lo que los jóvenes están buscando hoy en día una causa a atender los problemas que preocupan a la humanidad pero también a Dios y que están en la Biblia también como el ambiente. Entonces tenemos más opciones dentro de una iglesia nueva que en una iglesia tradicional. Por lo menos la toma de decisiones es más rápida. Hay cinco razones después de cada una de las sesiones que vamos a tener yo siempre planteo una serie de preguntas estas preguntas las contestamos en grupo en debate o hacemos segmentos en una sala pero básicamente quiero preguntarles ahora a ustedes de lo que hemos expuesto hasta ahora hay cinco razones que hemos expuesto que explican el impacto de las nuevas iglesias locales en las comunidades ¿con cuál de ellas se identifican ustedes más y por qué? vamos a tomar algunas respuestas hoy si me ayuda Esteban a seleccionar de las preguntas ¿quién tiene una respuesta de estas? ¿con cuál de estas cinco opciones que hemos explorado hasta ahora se identifica usted más? Tenemos casi 30 personas en el salón alguien debe tener por lo menos una que le atraiga Sí, Juan Carlos la palabra Adelante Alonso ¿Qué tal? Gracias Me identifico con el hecho de que las iglesias nuevas tienen mucho que ganar respecto a las iglesias grandes que tienen mucho que perder y creo que ese es el desafío de llevar el evangelio donde el Señor nos mande creo que a veces está en nuestra mente buscar la comodidad seleccionar nosotros un lugar ver lo que más nos gusta lo que es más cómodo para nosotros pero no estamos dispuestos a ir donde el Señor nos manda porque a veces da miedo porque a veces hay inseguridad porque a veces no creemos que somos capaces pero creo que es motivante saber que hay mucho más que ganar y que podemos ser más efectivos para el reino escuchando al Señor y llegando a lugares donde la palabra no ha llegado o donde se puede trabajar Genial y déjame decirte algo ahí que nosotros hemos aprendido con los años el llamado si bien es cierto se le da a un líder digamos que para tu caso tú fueras el plantador o líder principal de la plantación nueva no es un llamado solitario es decir Dios llama matrimonios pero con frecuencia lo que ha ocurrido y esto es una causa número uno de destrozo de una obra nueva de sabotaje digo yo es que el marido tiene el llamado a un territorio pero la esposa no yo he aprendido que es muy importante que tú y tu esposa que es el primer equipo la primera iglesia como dice Pablo son los que tienen que ponerse de acuerdo con el Señor para que puedan mantenerse los dos cuando una pareja se pone de acuerdo para una plantación no importa el lugar donde los mande Dios los va a prosperar porque están unidos porque son uno y porque Dios definitivamente va a usar esa unión y ese poder para liberar su gracia en lugares y territorios desconocidos pero muchos pastores practican un modelo machista en Latinoamérica y eso hace que la esposa sea como la secretaria que jalan a todo lado ¿no? eso es un grave error bíblico ideológico porque el hombre y la mujer no son mayor o menor en la Biblia sino que fueron llamados hombre y mujer desde Génesis con la finalidad de que pudieran trabajar juntos entonces lo digo esto porque mucho el problema número uno del llamado no es que Dios te llame un territorio nuevo es que si tú lo vas a hacer solo vas a perder el 50% de tu fuerza y de acuerdo trabajamos mucho este tema porque eso es un serio problema de plantadores y muchos matrimonios terminan divorciados por plantación es increíble no voy a trabajar todos los datos hoy pero es horrorosa la cantidad de matrimonios que se descalabran por una plantación si además creo que es una confirmación del señor que ambos tengan el mismo sentir que ambos estén de acuerdo porque además son uno ¿no? totalmente de acuerdo claro y eso va a ser tu primer pilar para poder ir en pos de un territorio una cultura y demás en algún momento vamos a hablar de la diferencia entre visión y llamado para entender cómo Dios opera a la hora de llamarnos a un territorio particular pero por ahora creo que eso es una pieza muy importante gracias por tu participación Alonso ¿alguien más quisiera enriquecernos acá? sí sí Luisa adelante pastor buenos días hola Luisa pastor sí yo pastor buen día yo soy mujer hola pastor soy vida entonces estaba ¿no? pensando abrir una nueva iglesia aquí por los yungas yo estoy por ahí y no sé pastor si estaría bien con lo que usted está diciendo acaba de decir que tiene que ser la pareja ¿no? no sé pastor ¿me podría explicar por favor? con mucho gusto mire la carga que usted está poniendo sobre sus hombros es una carga muy pesada no quiero decir y no me atrevo a decir Luisa que no lo puede hacer hay una pastora amiga mía en el puerto de Buenaventura Colombia que el marido murió murió de un ataque cardíaco después de que plantamos una obra allá y ella asumió la obra y lo hizo con extraordinaria gracia y buen éxito Dios Dios la acompañó la fortaleció y tiene una magnífica iglesia o sea una iglesia vibrante ¿no? una iglesia que no le da ganas de ir en la costa colombiana este y ella este al principio no estaba segura si ella iba a poder hacer esto porque su esposo había sido quien había recibido de la visión ella tenía confirmación en su corazón y lo apoyaba en esto pero al final ella tuvo que entrar y ocupar el lugar de su esposo por un fallecimiento yo creo que el plan del señor era ese pero bueno este si creemos en la voluntad divina tenemos que creer que Dios también tenía control de eso ahora ella asumió la carga pero ella asumió la carga con un equipo de trabajo si ella era parte del equipo tenía autoridad tenía credibilidad yo lo que digo es que esta no es una labor para solitarios esta es una labor de equipo Luisa si usted tiene su esposo a su lado fantástico pero si usted no lo tiene usted tiene al señor como su esposo es lo que nos enseña la palabra de Dios o sea que usted no está sola usted va en el matrimonio con el señor que es su nuevo esposo sea que sea soltera sea que sea viuda o que haya pasado otra situación marital el señor es su esposo y usted está con él plantando la obra lo que quiero es que abandonemos la noción de que nosotros lo podemos hacer solos eso nos da un sentido de suficiencia y orgullo muy peligroso que arruina el propósito de Dios y daña la obra que queremos plantar entonces usted no está yendo sola usted va con su esposo que es el señor y usted tiene un equipo con el cual trabaja de acuerdo amén pastor amén gracias pastor recuerde preguntarle a su esposo si quiere ir ahí o no me explico no me he entendido muy bien pastor lo último lo que ocurre es que con frecuencia cuando caminamos solos y en el ministerio hay muchos pastores solitarios que no tienen con quien hablar se olvida de que Dios sigue estando allí siempre esperando que lo alcancemos que nos acerquemos a él y que le pidamos consejo y en su tiempo podamos tomar las acciones que debemos tomar hay mucha impaciencia en el líder y no entendemos quien es el dueño de la obra nosotros solamente somos instrumentos en sus manos pero el dueño de la obra es el señor amén pastor si es amén pastor pida confirmación siempre al señor ok amén pastor gracias con mucho gusto bendiciones pastor llora bendiga alguien más una más y seguimos si pastor como está y quien está hablando es que no veo el rótulo ahora si pastor escucha pastor si ahora si Miguel adelante muy bien pastor si bueno le comento que gracias a Dios tuve la oportunidad de poder iniciar una una nueva obra como tal hace un hace poco tiempo iniciamos en diciembre como tal basado en en personas nuevas y también en personas que ya conocían en sí al señor pero también bueno fueron justamente personas lastimadas en iglesias pero muy enfocadas en el servicio a Dios crecidas espiritualmente entonces basado en eso en un grupo de oración como tal es se plasmó iniciamos en justamente en julio el pasado año en con oraciones netamente oraciones y algunos estudios y todo aquello porque no se estaba justamente tomando en cuenta este tema de lo virtual y bueno gracias a Dios el señor nos permitió justamente tener un estudio profesional acerca de esto de lo virtual pues aprovechamos aquello y Dios abrió las puertas justamente para poder iniciar aquello pastor entonces ya ya justamente iniciando este tiempo ya estamos ya unos buenos meses pastor y ahí justamente le consultaba acerca de de lo que es el mantener justamente estos estos hermanos como tal y hacer que ellos puedan crecer porque ese es el enfoque como tal como siervo apacentarlos para que ellos puedan crecer pero y en eso y en eso también llega el lo que es el sentir de evangelizar como tal porque uno conoce lugares en las cuales digamos no hay iglesias áreas donde no hay iglesias o están muy alejadas como usted dijo es importante a veces que el lugar donde esté estas personas tengan una iglesia cercana entonces ese sentido nos llamó justamente a iniciar una evangelización obviamente este tema del COVID hace que sea complicado el tema de llevar el evangelio abiertamente pero llegamos a un lugar en el cual les comento que tienen justamente problemas de internet o sea es complicado llegar de manera virtual entonces toca ir y golpear la puerta y decir hay alguien que les ama entonces en esto pastor tratamos y vemos digamos de seguir justamente y este tema de la familia que usted comenta pastor Dios ha sido tan maravilloso que que bueno la familia como tal tuvo muchas cosas digamos mucho tiempo son 25 años cristiano pastor ya mucho tiempo con la familia y la cual el señor fue trabajando en la familia y eso ha sido importante para poder iniciar justamente esta obra yo creo que el tener a mi esposa al lado como tal fue clave para justamente mantenernos estos meses que usted dice pastor sostener aquello es muy tiene su peso como tal conversé con un pastor como tal que justamente inició muchas iglesias entonces lo primero que hice es pedir consejos a justamente estos siervos y este uno de estos siervos me dice él ha plantado muchas iglesias entonces yo le dije pastor denme un consejo justamente él me dice simplemente la mirada en Cristo y tener justamente conciencia de sostener este peso como tal porque nadie nadie quiere asumir o sea el peso justamente de de tener esta iglesia de levantar una iglesia lo económico y muchos aspectos como tal hace digamos que nadie quiera asumir este peso porque lo más cómodo es que alguien te asigne una iglesia y ya tengas hermanos ya tenga financiamiento ya tenga todo aquello pero así comenzar de cero es justamente ese peso que usted comenta pastor lo hemos sentido económico el lugar como tal donde iba a iniciar lugares donde visitar o sea son muchos aspectos como tal entonces yo creo que la familia como tal la esposa como tal es importante para poder tener digamos un inicio y una continuidad en aquello no con eso quiero decir que esto te pueda tener éxito o futuro si es que no si es que uno no se afirma en la convicción en el señor como tal y algo que también vi pastor que usted dijo es importante la misión y la visión entonces eso por ejemplo es algo que yo tengo que desarrollar más pastor entonces si y en eso pastor simplemente quería acotar aquello pastor lo que era justamente el tema de solo una observación Miguel Ángel iba a ser muy puntual la puede tomar o la puede dejar pero vea a la orden el principal error cuando plantamos una obra es convertirla en un grupo pequeño su grupo de liderazgo es un grupo de oración y de apoyo para encontrar dirección del señor sobre el lugar donde vamos a interactuar sobre lo que vamos a hacer sobre el plan de trabajo y demás pero usted no debe caer en la trampa de empezar a montar un grupo pequeño de discipulado no no recomendamos montar equipos ni grupos pequeños ni nada de estructuras de discipulado hasta después del primer año de que la iglesia haya sido establecida y la razón básicamente es esta le voy a explicar el grave fracaso del modelo misionero tradicional es que empieza con un modelo de discipulado de grupo pequeño en casas y luego se convierte en una iglesia entonces la gente que estaba en el grupo pequeño va a la iglesia con la expectativa de que vamos a seguir haciendo cuidado de ellos el problema que hay con el cuidado pastoral es que la gente se vuelve bebé quiere que le estén nutriendo continuamente quiere que le estén cuidando continuamente y entonces se olvidan esencialmente de para qué en primer lugar este grupo se formó su grupo de oración y su equipo de liderazgo tiene una misión y es lanzar una iglesia que sea saludable que sea que se pueda reproducir y que sea sostenible en el lugar donde Dios lo llamó si la gente pierde su vocación evangelística para ocuparse de crecer por ejemplo con un curso de homilética o un curso de principios bíblicos básicos o demás usted va a perder una gran cantidad de tiempo y energía en ese equipo y su iglesia nunca va a crecer esa es una de las graves paradojas la gente siempre me dice pero es que yo tengo que invertir tiempo no usted invierta cuidado de relación ore por ellos trabaje con ellos pero enfóquelos en el evangelismo esa es la prioridad 80% de su tiempo con ellos no darles conocimientos bíblicos mucha gente cree que más conocimiento bíblico produce mejores cristianos en mi experiencia no es así lo que produce es un montón de religiosos la iglesia en general está sobre educada en conocimiento bíblico y muy poco en la parte práctica de vivir esos principios cuando hacemos evangelismo estamos viviendo esos principios estamos estableciendo en el organismo inicial el grupo de liderazgo de plantación el enfoque de para qué fuimos llamados y para qué estamos sobre esta tierra que nuestra salvación es gratuita pero todo lo demás es para que otros conozcan esa gracia en el momento en que perdemos ese norte caemos en el desbalance que se hablaba anteriormente y desde el inicio la obra tiene que ser enfocada en evangelismo tu trabajo como pastor es orientarlos apoyarlos tal vez dar algo de consejería pero no te montes un grupo de discipulados no lo metas en cursos de discipulado enfócate en cómo mejorar tu estrategia y cómo lanzar una iglesia que sea enfocada en la pesca cuando ya la iglesia tenga cierto nivel de consolidación lo que llamamos masa crítica 100-200 personas puedes empezar a montar un sendero de discipulado Juan Carlos tenemos dos preguntas la primera es cuál es la diferencia entre llamado y la visión perfecto gracias ahí les contesté en el chat que ya les iba a decir de ese tema te voy a contestar esa primera no me tires todavía la otra porque mi memoria es como muy masculina no mastico chicle o contesto y no puedo pensar en las dos cosas me perdonan las mujeres pero ustedes nos llevan mucha ventaja neuronalmente entonces rápidamente qué es la visión la visión es a dónde Dios nos está llevando vamos a ver la visión se manifiesta de muchas maneras en el líder o en el siervo o en el líder siervo que prefiero esa figura básicamente el señor puede mostrarte un territorio te puede mostrar una necesidad te puede mostrar una cultura un idioma una cierta característica urbana o rural te puede dar una serie de información llamémosle infodemográfica sobre esa población así es como el señor se mueve pone primero una carga en tu corazón la forma en que he aprendido que esto funciona mejor no es la única no es la única pero es la que creo que es más saludable es que cuando usted recibe de Dios una carga en su corazón no es para que alguien más la haga esa carga es para usted o sea si el señor empieza a traer sueños a mí sobre una determinada población en mi territorio es porque Dios quiere que yo ore por esto y cuando oro Dios va a ir aclarando porque la visión es como la neblina usted traviesa la neblina y la neblina es delgada pero impide ver entonces tenemos que caminar con cuidado dentro de ella con buenas luces halógenas entonces cuando vamos avanzando en ella conforme usted avance en la neblina se va aclarando es lo que pasa con la visión la visión solamente se aclara cuando caminamos en ella Dios empieza con un sueño con una visión con una carga etcétera ahora ¿cuál es la diferencia entre visión que es un tema amplio que vamos a ver en el desarrollo de la red y lo que es el llamado el llamado de la orden de marcha de Dios vamos a ver Dios le puso a Esteban primero una visión le puso un lugar un momento una cultura ¿verdad? pero no es la misma visión que tenía hace 20 años a la que tiene ahora la visión se ha aclarado la visión se ha intensificado Dios lo ha llamado a otras naciones en esta etapa de su vida hablo nada más de que la visión no es inmutable pero la visión es de Dios siempre cuando Dios te da la orden de marcha es cuando Dios te dice ya avanza es diferente a la visión Dios pone la carga y tú oras por ella y tomará un tiempo que eso se decante o eso se aclare o camines en ella etcétera o se den las oportunidades o herramientas necesarias ¿cierto? ese es el sueño de Dios pero cuando Dios te dice ya ahora sí es que ya tienes que caminar sobre esa visión y tienes que hacer lo que Dios te da esa es la gran diferencia entre visión y llamado pero mucha gente cuando ora por la gente en las iglesias se hace al revés ¿no? este yo he visto que oran por la gente por llamado y confunden llamado con visión no son dos cosas diferentes el llamado es ya voy a usar un ejemplo de un profeta amigo mío que siempre llegaba a una iglesia a predicar todos los años y daba profecía ¿no? este yo no sé si todos son de onda pentecostal yo soy bauticostal o sea me gusta la doctrina pero creo también en la manifestación del Espíritu Santo este real pero él llegaba a la iglesia y nunca se me olvida he trabajado con Peter Wagner muy famoso el tío este y me dice llego a esta iglesia me dice y cuando llego a la iglesia le profetizo pasa la misma persona dice cada año pasa la misma persona este y Dios me da la misma palabra para él entonces al tercer año este sujeto viene y me dice vea hermano usted realmente es del Señor porque el Señor cada vez que usted viene certeramente me da la misma palabra y entonces enojado el apóstol amigo mío le dice y usted que está haciendo al respecto que está esperando o sea si Dios viene y te dice tres veces la misma cosa que estás esperando ya no es una visión es una orden es un llamado ok espero que le sirva eso de algo muy bien la otra bueno se ha añadido otra pregunta más pero primero te lanzo la segunda dice hay personas es una consulta hay personas y familias que tuvieron mal experiencia en alguna iglesia y deciden cambiarse de iglesia y seguir en el camino entonces cómo tratar con esos hermanos bueno ahí debe ser para que no se considere el robo de ovejas miren les voy a explicar yo por lo menos creo en tres prácticas y grábeselas en el corazón porque estas las tengo escritas con sangre en las cicatrices que Dios me ha dejado por ser un menso o sea menso en el evangelio ¿por qué menso? porque uno tiene a veces demasiado corazón y no le pide dirección a Dios y en todo tenemos que pedirle dirección a Dios vienen estos hermanos ¿verdad? de otra iglesia ¿ok? y yo había aprendido de otro pastor que uno les debe pedir una carta de salida entonces les digo hermanos ustedes traen una carta del pastor para que yo sepa de ahí por qué razón se vienen para acá no hermano no tenemos es que pasó una situación en la iglesia no sé hubo un pecado uno hace cosas y uno no sabe la historia ¿no? uno no sabe realmente lo que pasó uno no estuvo allí uno necesita ejercer el discernimiento espiritual y orar a Dios primero para ver si estas personas es que yo quiero plantear una diferencia perdón una cosa es alguien que no conoce al Señor y otra cosa es un cristiano reciclado y yo se hago una diferencia tajante cuando Jesús trataba con los pecadores ¿cómo lo hacía? con amor con bondad con misericordia con compasión y cuando trataba con los religiosos ¿cómo los trataba? a la brava ¿verdad? rudo el Señor a la gente no le gusta ese lado de Cristo pero hay una gran lección en esa analogía cuando usted trata con cristianos que vienen de otra iglesia usted no les puede dar ningún privilegio usted no parta nunca de que son cristianos escúcheme bien no le importa si fueron líderes de adoración si fueron pastores si predicaron si estaban a cargo del departamento de evangelismo matrimonios a usted eso le vale hágalos empezar desde cero si aguantan el ácido merecen estar en la iglesia si no aguantan el ácido y vienen con pretensiones de que se les reconozcan su currículum comilla vitae cristiano no sirve entonces yo he aprendido esto la mayor parte de la gente sale de las iglesias por muchas razones salen por razones personales egoístas y salen por razones válidas hostigamiento y abuso espiritual a veces la mezcla de las dos cosas pero cuando alguien deja una iglesia sin que el señor le haya puedes irte de aquí esa persona es un peligro y es una bomba de tiempo en cualquier otro tristez yo tuve que dejar una iglesia donde pasé la mayor parte de mi juventud sembré y fui uno de los pastores pero me tomó tres años que el señor me diera permiso para irme de ahí y luego que el señor pusiera eso en el corazón de mi esposa y al final pudimos salir los dos y salimos en paz cubriendo todas nuestras obligaciones y demás con documentos vean dejar una iglesia es dejar parte de tu vida cuando dejas una iglesia y lo haces por razones meramente mezquinas y egoístas como no me dieron tal puesto a mi hija le hicieron tal cosa usted está en serios problemas usted es una persona profundamente inmadura pero cuando usted sale porque hay abuso espiritual porque la iglesia a la finanza se maneja sin transparencia porque hay nepotismo y solo los familiares tienen los puestos de la iglesia usted tiene razones válidas para este divorcio espiritual pero usted necesita que Dios le diga usted necesita que claramente Dios le muestre el camino y Dios además le muestre donde usted debe comunicarse pero ojo aunque yo salga de una iglesia con un gran currículum yo debo empezar de cero con humildad en otro lugar nunca asuma que porque alguien viene con credenciales famosas usted debe colocarlo en un puesto en su iglesia nunca comete ese error trátelo igual que cualquier otra la Biblia es muy clara al respecto dice que no discriminemos a las personas de acuerdo a su estatus posición o conocimientos y demás cuando alguien es cristiano y viene y se integra a una obra nueva trátelo igual que alguien que es totalmente pecado empiezas de nuevo tabula rasa viene de nuevo el abecedario y no acepte ninguna arrogancia ahora más fácil es trabajar con pecadores que con cristianos reciclados mi experiencia yo prefiero no perder el tiempo con personas que vienen con problemas de ir a varias iglesias porque son órganos trasplantados y dañados si usted siente el llamado a eso nunca va a poder plantar una iglesia efectivo la tercera la tercera pregunta es esta hay un trasfondo que tiene el llamado o el sueño de expandir la obra de Dios la pregunta es seguir trabajando con la iglesia en la que estamos sirviendo donde hay necesidades pero un gran porcentaje de oposición o salir en pos de una nueva obra yo creo que hay que ser consistente que te está diciendo Dios en tu corazón que es lo que el Señor te está mostrando que carga tienes de oración en tu alma o sea yo no creo que uno deba nacer y morir en una misma iglesia yo creo que si tú estás en continuo crecimiento eventualmente te vas a tener que ir de tu iglesia eso lo explico en otra parte donde hablo de lo que es tener visión de iglesia y tener la visión que Dios te da a ti la iglesia se mantiene unida por una misma visión pero cuando un líder es usado por el Señor y es desarrollado por el Señor Dios le da un potencial que a veces sobrepasa a la iglesia y va a ser necesario que te vayas de allí te tienes que ir en paz en la medida de lo posible o sea como dice la Biblia en la medida de lo posible no pelees con nadie pero si no queda más remedio prácticamente es así o sea trata de no pelear con nadie trata de irte en paz pero si tienes que romper rompe yo creo que hay muchas personas que son líderes naturales que Dios los ha equipado para esto y que van a tener un tiempo en una iglesia pero que esa iglesia va a ser un techo esa iglesia no les va a permitir crecer y van a tener que irse no sé si respondo de esta manera a la pregunta pero si usted quiere profundizar en el tema del llamado de Dios es muy importante que usted primero haga lo que llamamos nosotros un examen de forma espiritual hay una herramienta que le recomiendo ya está en nuestra página pero la puede descargar también del libro de Eric Ries que se llama Forma es un programa donde usted ve los cinco componentes de la formación de un cristiano y usted puede a través de ellos ir determinando y evaluando donde se encuentra usted en cada uno de ellos es una herramienta profundamente útil nosotros la usamos en todos nuestros entrenamientos y básicamente lo que permite es que usted sepa si usted está maduro si usted está fuerte en ciertas áreas de su vida espiritual si usted no lo está tal vez usted tiene una confusión ahí o problemas de ego o de inseguridad que se están atravesando situaciones mentales o psicológicas que están nublando su juicio pero el autoexamen es la obligación número uno de todo cristiano antes de señalar a nadie hay una pregunta pero creo que ya respondiste que razones serían válidas para salir de una iglesia yo creo que ya la respondí pero nuevamente por favor si usted si usted sabe que usted es un líder si usted es una persona de influencia si Dios lo está usando para influir positivamente a otras personas siempre pregúntese lo siguiente cuando yo miro por la ventana perdón cuando estoy enfrentando un éxito tomo el crédito por el éxito o lo atribuyo a otros y cuando estoy enfrentando un fracaso un rechazo una persecución ¿culpo a los demás o me culpo a mí mismo? voy a usar dos analogías que quiero que se graben en el corazón este es el test de fuerza más importante para un líder piense en una ventana y piense en un espejo ok cuando tengamos éxito en algo en el ministerio nunca tome el crédito por el éxito no importa si usted ha sido un factor determinante en ello vaya a la ventana y celebre el éxito con todo el mundo y celebre y reconozca el crédito a todo el mundo pero cuando hay un fracaso vaya al espejo y diga tú eres el principal culpable no los demás esto va a dar prueba de que si usted está maduro o usted sigue siendo un bebé espiritual la madurez la madurez es un elemento clave para salir de una iglesia e iniciar una nueva obra o pasar a otra iglesia en otra calidad de servicio ¿estamos? ok ¿cuáles son los objetivos que desarrollamos en este programa de ocho meses? bueno primero que todo aprendemos a desarrollar y comunicar la visión para la nueva iglesia muchas personas no saben cómo desarrollar o cómo recibir del Señor la visión y cómo articular esa visión para una nueva iglesia pero la visión es definitivamente el elemento unificador que va a mantener a todo el equipo unido en el espíritu para lograr la meta si no tenemos este tipo de unidad en la visión no vamos a poder avanzar entonces ese es un elemento crucial del programa la segunda es aprender a reclutar y formar un equipo saludable usamos un material estupendo desarrollado por mi amigo Bill Easton que es un estándar de cómo nosotros seleccionamos el equipo de trabajo yo sé que algunos de ustedes van a llegar a la red ya con su gente seleccionada pero recuerdan la analogía del autobús hay gente que sube el autobús y se siente en cierta silla pero el precio de liderazgo es una estrategia que me cambien de asiento de acuerdo a las capacidades que tengo las competencias para la tarea que tengo al frente y esa flexibilidad no debe perderse la gente debe servir donde es más eficiente el tercer elemento es diseño y preparación de la iglesia saludable y multisitio es una iglesia nueva perdón voy a cortar ahí alguien se me abrió debemos diseñar aprender a diseñar una iglesia como diseñamos un servicio vean cuando yo le pregunto a los pastores normalmente cómo fue que organizó su servicio el fin de semana a lo copié de tal iglesia o lo vi en la televisión o me lo pasaron por allá casi ninguno de ellos piensa en términos del lugar donde está la gente a la que se dirige y el llamado de Dios para ese lugar cuando usted diseña usted diseña pensando en la gente a la cual usted va a alcanzar como meta evangelística en esa comunidad no como se le ocurre a Joel Austin allá en Dallas o como se le ocurre a Rick Warren allá en California o como piensa no sé el pastor Aldousin en el sur de Estados Unidos usted necesita diseñar y preparar la iglesia de acuerdo a su zona sus características y demás de tal manera que la iglesia realmente responda y la gente se identifique con ella la cuarta parte es cómo estructuramos el liderazgo y aquí usamos estructuras profundamente planas con poca jerarquía abandonamos aquella cosa que hacían antes los pastores que le decían ¿cuál es la estructura de esa iglesia? esta y me traían una pirámide egipcia arriba estaba el faraón y abajo estaban los esclavos israelitas así más o menos estaba diseñada la pirámide como un esquema multinivel de estafa entonces básicamente en ese triángulo le decía ¿y usted tiene gente para todas las casillas? no ¿y por qué tiene la casilla? ah porque hay que tenerla entonces habrían departamentos ministerios sin tener la gente no, usted primero desarrolla a la gente y luego la estructura oígame bien desarrolla la posición que va a ser ocupada por un líder que está siendo preparado antes de crear la casilla en estructura entonces este es un cambio también de paradigma en la forma en que hacemos iglesia en quinto lugar aprendemos a diseñar y desarrollar lo que llamamos experiencia de adoración el fin de semana es el evento más importante de toda la semana en la iglesia podemos tener un sistema de grupos pequeños podemos tener reuniones disipulado lo que quiera pero el evento más importante el evento catalítico de una iglesia es el fin de semana por favor no pierda el norte a él tiene que estar volcado en nuestros esfuerzos para que la gente conozca a Cristo porque la gente conoce a Cristo en muchos lugares pero el lugar idóneo para alguien que es pecador que está lejos de Dios que está en el mundo es la iglesia el domingo pregunte a cualquier ateo si usted considera alguna vez ir a una iglesia ¿qué día iría? domingo en la mañana porque está posicionado en la mente de los ateos que la iglesia se reúne los domingos en la mañana y usted piensa que eso no es importante ah es que está pensando en los que ya son socios ¿no? olvídese de eso si usted no tiene el norte puesto en las almas perdidas no hay alegría en el cielo ¿quiere que haya fiesta en el cielo? por lo menos que alguien nuevo cada domingo llegue a su iglesia y se quede eso alegra el corazón de Dios no los que son salvos sino los que son salvados seis instalación de un programa discipulado ¿por qué? porque después del primer año de lanzamiento prevemos ya el discipulado no antes de hecho nuestro programa de discipulado se articula en segundo y tercer año de planteamiento entonces ahí le vamos a dar los recursos no tiene que comprarlo va con todo el material liderazgo estratégico saludable ¿cómo hacemos liderazgo realmente espiritual? porque hay liderazgo institucional usted es el jefe ¿no? yo he ido a iglesias donde no le dicen el pastor le dicen el jefe le dicen el jefe al pastor y yo ¿por qué le dice el jefe? el jefe es dios el pastor es un casamentero entonces se me enojan se me enojan y le digo ¿pero por qué se enoja si es la verdad? a ver ¿qué es un pastor? ¿un casamentero? ¿cuál es su trabajo? preparar a la novia para que llegue sin mancha sin arruga al banquete de bodas ¿para quién? para el novio que es el dueño de la iglesia su trabajo es preparar a la novia para el banquete de bodas usted es un casamentero ubíquese entonces deje de poner el reflector sobre usted y póngalo sobre Cristo el novio entonces el liderazgo realmente espiritual y saludable es un liderazgo que no está centrado en mí sino está centrado en Dios yo soy un líder siervo o si quiere mejor un siervo que lidera y siervo significa esclavo del señor en octavo lugar aprender a tener comprensión y adopción del modelo multisipio que esto es todo un desarrollo que va acompañado de material audiovisual del libro principal de la revolución multisipio y por supuesto el entrenamiento entonces aquí es donde nosotros completamos este proceso luego aprendemos a contratar personal idóneo para crecer porque hay personal para la plantación pero ese es el personal móvil temporal luego habrá que ir desarrollando las posiciones conforme tenemos las personas por ejemplo grupos pequeños o por ejemplo escuela de niños o por ejemplo equipo de comunicaciones de fin de semana o equipo de alabanza y aquí básicamente aprendemos a seleccionar la gente y este es uno de los fracasos grandes de las iglesias o sea las iglesias arrancan se plantan pero tienen unos cambios de personal tan drásticos tan violentos porque nunca plantearon criterios nunca establecieron estándares la gente fue contratada por el amor al señor y no pensando en qué es lo que tenía que hacer qué es lo que se espera de mí sirviendo en esta posición qué es lo que yo debo dar para saber que estoy haciéndolo bien en décimo lugar aprender a reenfocar las finanzas y la recaudación que es el área de pecado número uno de la iglesia la gente habla del pecado sexual de los pastores porque eso es lo que la prensa parece interesarle pero déjeme decirle la principal causa de caída de pastores son problemas financieros no es pecado sexual no quiero decir que eso no es importante es grave es peligroso es serio daña la imagen de la iglesia pero el principal problema es el manejo financiero de la iglesia cuando yo le dije a un pastor usted no debe bajo ninguna circunstancia recibir el dinero del diezmo me echaron del lugar él se creía que era uno de los levitas de Malaquías lo que pasa es que no sabe que los judíos eran muy buenos para organizar cómo se administra el dinero y no les podían quitar el dinero así nomás y básicamente tenemos un problema serio de administración del dinero y muchos pastores ponen a sus parientes a recoger la plata eso es una receta para la corrupción hay que aprender a administrar el dinero porque el dinero no es suyo el dinero es del señor y es para la obra del señor y la mayordomía es lo que permite que Dios nos dé más dinero nos dé más oportunidades de poder hacer evangelismo entonces por favor el reempoque financiero lo hacemos con base en un modelo que está establecido internacionalmente que hace una asociación que se llama EFCA EFCA es el principal organismo de ministerios e iglesias en el mundo que establece estándares estándares probados de transparencia financiera y les vamos a enseñar cómo se trabaja eso y finalmente trabajamos el tema de multiplicación ¿por qué? porque ya estamos listos porque ya tenemos la iglesia porque ya podemos trabajar juntos porque ya tenemos que exportar ¿para qué nos sirve un modelo de reproducción y transferencia de iglesias si nosotros tenemos un mal modelo de iglesia? ¿qué es lo que vamos a exportar? ¿enfermedad? esa no es la idea esa no es la idea ok este es el currículum con el cual trabajamos si hay alguna pregunta aquí me interrumpís por favor Esteban por el momento por el momento por el momento no hay ninguna pregunta pero sí a los que no sean a los que no han puesto sus datos pueden hacerlo por favor para luego mandarles el link de la grabación y todo lo demás desde que iniciamos la reunión se han sumado más de 50 personas somos 77 en este momento muchos no han puesto sus datos en el chat por favor incluya su nombre el distrito al que pertenece y su número de correo para que Esteban pueda recoger esta información y mandarle la grabación de esta sesión de acuerdo hay algunos que veo caminando por la calle en este momento mientras escuchan la charla pero no veo su hermoso rostro porque está con una gorrita para el sol pero bueno bienvenido un gusto de tenerte acá y que he dicho que estás en una estructura móvil saludos bendiciones muy bien ¿cómo trabajamos? trabajamos el currículum básicamente con tres bueno yo diría cuatro paradigmas si tomamos la parte de reclutamiento de personal el primero es el libro Fundar de Nelson Sears y Kerry Thomas con quien hemos venido trabajando este libro ya no está disponible en forma escrita pero se les entrega en formato digital es una edición agotada solamente la edición inglesa existe ahora pero nosotros con este libro trabajamos toda la parte de lanzamiento en gran esto es parte de la estructura de trabajo los que vienen entrando por favor si fueran tan gentiles de cerrar su micrófono gracias el segundo gran recurso que usamos es lanzamiento en grande que es un kit este kit es una una combinación de recursos en los cuales nosotros incluimos este DVDs CDs y recursos prácticamente de todas las sesiones de trabajo que son seis sesiones principales y este material se manda al equipo de trabajo uno por equipo participante al cabo de tres meses de la red con la finalidad de que a partir del cuarto mes de la red ya todos tengan su kit de trabajo directamente el resto del material se va suministrando en forma digital por medio de links de descarga esto es parte de lo que ustedes van a recibir Edwin perdona pero tienes que cerrar tu micrófono por favor gracias muy bien es importante por favor que desconecten sus celulares si usted está aquí usted está aquí si tiene algo más importante que hacer vaya a hacerlo lo amamos en Cristo y entendemos las prioridades muy bien el recurso número tres es la revolución multisitio aquí básicamente incluimos el libro que nosotros hemos traducido distribuimos en Amazon Kindle y también incluimos un kit con todas las entrevistas y materiales con Job Surrath que es el autor principal de la revolución multisitio con un kit de compañía audiovisual y el material escrito esta es parte de la contraportada del kit luego tenemos el libro de Bill Eason que también nosotros tradujimos es un libro maravilloso toda iglesia sea que vaya a plantar o que quiera ser revitalizada necesita leer este libro este libro lo que hace es básicamente enseñarnos cómo seleccionar el personal cómo motivarlo cómo establecerle sus tareas cómo crear las posiciones y cómo crear estructura en la iglesia y además viene acompañado de un material audiovisual donde el propio Bill Eason va explicando cada una de las secciones luego tenemos el de mayordomía financiera que ya les mencionaba todo este material que usted va a recibir o sea mucho del material lo va a recibir digitalmente otro material lo va a recibir en físico eso está planeado dentro del trabajo que están organizando Juan y Esteban ¿cómo trabajamos? bueno trabajamos con un modelo que combina tres tipos de disciplina el entrenamiento formal que es a menudo expositivo pero con participación la mentoría que es donde compartimos la experiencia de lo que hemos aprendido con los años con el estudio de casos y el coaching mensual en grupo en el cual nosotros respondemos preguntas y procesamos aspectos del programa que puedan tener cierta dificultad para ser asimilados también damos coaching individual a cada uno de los líderes de equipo no es para todos si tenemos 10 equipos son 10 líderes nada más que van a recibir el coaching esto es un trabajo individual con cada líder para mejorarlo en su curva de aprendizaje y en su desarrollo personal el compromiso para estar en este programa es de 8 meses usted no recibe el diploma de participación si no ha estado los 8 meses completos en esto somos inexorables pero recuerden no se trata del título después de los 8 meses usted tiene 6 meses para plantar la obra y estamos armando con Esteban Pari y Juan Boorquiz un trabajo de seguimiento para las iglesias que se gradúen y vayan a plantar la obra de tal manera que mensualmente podamos darles soporte para los cambios y mejoras que van haciendo mientras se implementan la plantación de iglesias y eso no va a tener ningún costo eso es algo que vamos a sembrar con Esteban y con Juan ¿de acuerdo Esteban? perfecto luego tenemos lecturas y videos que se entregan y envían con anterioridad a cada sesión por eso es una sesión grupal por mes porque se tiene que estudiar mucho antes tiene que hacer tareas luego la rendición de cuentas periódicas que ese es un trabajo de seguimiento estás aplicando hiciste tus tareas qué estás haciendo con tal tarea fuiste al espacio que tenías que investigar conseguiste los datos y el soporte eléctrico electrónico mensual que vamos a tener ahora sí esta es la parte fea pero para mí es la más fácil ¿por qué? porque en ningún lugar hay un programa de entrenamiento de este nivel con tales recursos y tal enfoque en el mundo y esto no es por como decimos acá soberbia es que lo hemos comprobado una y otra vez a través de los años básicamente son 100 dólares mensuales pagados por mes por adelantado por equipo vamos a ver si por ejemplo Esteban quiere traer un equipo al proceso él tiene derecho a venir él su esposa y dos líderes más cada equipo va a estar conformado por cuatro personas pero solamente van a pagar por una persona que va a recibir todos los recursos que va a diseminar dentro del equipo en otras palabras una persona y tres vienen con él pero cuidado no me traigan pastores de otras iglesias no pierde el tiempo es tiene que ser su equipo de trabajo la gente que va a estar con usted en la plantación eso es una parte de cuidado que vamos a tener y ser muy celosos en esto porque no se trata de cuatro pastores por el precio de uno no es un equipo de cuatro personas por el precio de una persona en esto vamos a ser muy estrictos cada equipo constará máximo de tres líderes de la misma plantación o iglesia y el precio es por equipo y el costo incluye todos los recursos digitales visionados y bosqueos e incluso el envío físico de ciertos materiales como el kit principal que se les va a enviar y el de plantación esos dos seguro que van a ir en físico y la distribución va a estar a cargo de Esteban excepto los que sean fuera de Bolivia a esos se los tendremos que mandar directamente al país donde se encuentren y luego el costo del envío de los kits a su dirección postal lo cubrirá cada participante aparte esto es en el caso particular de los que son fuera de Bolivia los cuales a veces varía porque nosotros mandamos todos los envíos los hacemos certificados lo que quiere decir es que hay un seguro sobre el envío en caso de pérdida y también daño y es una forma de proteger su inversión y proteger también al ministerio este la fecha que nosotros hemos establecido para el inicio de esto está en la página web que les voy a compartir ahora voy a cerrar esto si hay preguntas es un buen momento para ir a hacerlas pero los voy a llevar a la página donde tenemos toda esta información ya claramente desplegada no hay preguntas Esteban por el momento no ok están calladitos hay un correo que les vamos a mandar con la invitación este básicamente a este trabajo perdón es el noticiero que tenemos muchos servicios gratuitos este es uno de ellos muy bueno para el que quiere interesarse en el liderazgo siempre tenemos materiales perfecto esta página lo que tiene es la invitación a la nueva red básicamente nosotros lo que estamos hablando es de un proceso en el cual usted puede matricularse la fecha que hemos establecido para la matrícula aquí está es el próximo 15 de mayo iniciamos esta fecha se puede ajustar Esteban no hay ningún problema puede correrse o adelantarse una semana pero estamos planteando que la matrícula tiene que darse en los próximos 10 días con la finalidad de poder reservar el espacio porque en el momento que se llegue al punto de 10 líderes o equipos se cierre la matrícula Esteban no sé si tienes algo básicamente que agregar sobre esto Sí solo una recomendación para los que están interesados en la inscripción es de que para que el costo no sea totalmente personal pueda la iglesia poner parte de la o el total o parte dependiendo eso ayudará porque es para la iglesia es una inversión para que la iglesia mejore o la iglesia desarrolle su su visión hacia la plantación de iglesia entonces ese detalle también es importante Perfecto estamos ya en la fase de preguntas finales este si usted siente el llamado de Dios es importante que lo ponga a prueba con gusto yo voy a suministrarle a Esteban o a los correos que me envíen el cuestionario de entrada antes de que tome la decisión de ser parte de la red yo quiero que usted haga esta encuesta y vea y se mida a sí mismo para saber si realmente su vocación es lo suficientemente fuerte o firme para poder cumplir la misión a la cual Dios le está llamando muchas personas tienen el corazón pero le falta la estamina para poder soportar lo que implica la plantación la plantación es para valientes la plantación no es para personas débiles es para personas que realmente tienen una convicción clara y saben que hay un precio a pagar y no se sienta mal si usted no es esa persona Dios le ha llamado a otras cosas hay una pregunta que dice cómo recibimos la encuesta todos están metiendo su información en este momento la están suministrando a través del chat ese material lo va a consolidar Esteban y Esteban me va a mandar la lista pero además yo le voy a mandar a Esteban al terminar la sesión la encuesta para que él se la mande a todos los que están en la lista de correo que él está consolidando esa encuesta cuando la completan se la mandan Esteban por favor para saber exactamente recuerde esto es muy particular pero tiene que ver con su propia integridad al final de cada encuesta dice exactamente cómo hay que calificarla pero la herramienta tiene que desarrollarse con la seguridad de que usted se va a medir de manera completamente honesta no trate de responder de manera que usted gane la encuesta porque no es un examen final en una carrera universitaria básicamente es una posibilidad de que usted se estime a sí mismo se valore a sí mismo y vea si usted tiene lo que se necesita para esta misión las personas que satisfactoriamente haga la encuesta pueden perfectamente proceder con la matrícula Juan tienes algo ahí que agregar o tu micrófono creo que quedó cerrado bueno solo solo comentarles que es una muy buena opción particularmente yo estoy yo estoy agarrando el paquete y yo soy el primero creo en inscribirme y motivarles a los pastores los que desean ser parte de este equipo puedan moverse porque es tan importante si hay una visión de crecimiento que Dios nos está poniendo especialmente en el distrito 2 que habíamos y ha perfilado esto es una oportunidad que puede usted hacerlo es lo que creo que solo quería mencionar de verdad pastores hagan un esfuerzo es posible y usted va a tener todo el material eso es lo importante para poder manejar todo aquello aún el mentoreo que Juan Carlos nos está ofreciendo nos va a ayudar bastante y creo que esto va a ser de impacto que queremos mover usted sabe hermanos todos los pastores conocen por ejemplo que ha habido uno de los fenómenos muy fuertes que hemos pasado al menos en nuestro distrito es que hay mucha gente que se ha convertido y verdad que hay mucha gente que se ha convertido y no sabemos cómo detenerlos y muchos pastores por ejemplo nos nos movemos en predicar y evangelizar y verdad pero no descuidamos tanto el discipulado y parece que los hermanos entran por la puerta delantera y salen por la puerta de atrás correcto entonces esto es el detalle con este curso pues trataremos de mirar por ejemplo de otro enfoque y seguro que sí hay muchos miembros que al menos yo estoy entendiendo que van a poder vamos a poder sellar la puerta de atrás para que los hermanos nos salgan nos va a ayudar es muy importante lo que está diciendo Juan porque mucha gente toma este programa con la finalidad esencialmente de plantar una iglesia y está bien porque es retomar la ruta de la gran comisión y eso es una obligación no es una opción para la iglesia es una obligación de la iglesia pero lo más importante también es lo que plantea Juan en el sentido de que lo que estamos planteando a través del proceso va a revitalizar su iglesia actual por lo tanto si un pastor está comprometido con la plantación y desea plantar una nueva obra usted puede participar pero tome en cuenta que toda la primera parte que vamos a desarrollar va a ser un recurso para que usted renueve su iglesia para que usted revitalice su iglesia o tome la decisión definitiva de plantar una obra nueva pero básicamente no pierda la oportunidad ni la perspectiva de que mucho de lo que hacemos es un trabajo integral la iglesia que queremos para servir al Señor la iglesia que es sana y saludable para multiplicarse y la multiplicación este es un proceso integral de desarrollo de iglesia gracias Juan perdóname que te haya interrumpido hay una pregunta con respecto de la participación de cuatro participantes el pastor y tres líderes esa es la pregunta estoy pidiendo que vaya el pastor con su esposa porque nosotros hemos aprendido como le explicaba Alonso temprano que si el pastor camina solo esa obra se va a caer perdonen pero aquí aquí no hay espacio de negociación si usted es soltero amén no hay problema ok o si usted es viuda lo entiendo el problema aquí es si usted es pastor y está casado y va a plantar una obra y su esposa no es parte de la visión esa obra está condenada al fracaso no es bíblica entonces yo por favor ahí si quiero ser muy insistente que ese equipo está conformado por usted su esposa en el caso de los matrimonios jóvenes casados de plantadores o los pastores maduros con su esposa no pongan a su esposa decorativamente oren con ella que Dios traiga carga y convicción a su corazón de que deben estar juntos en esto pero mire el sendero a la destrucción moral de un pastor está caracterizado por caminar solo Dios los llamó a ser uno y deben caminar juntos eso es un símbolo de salud de la iglesia que es el primer modelo de familia en el mundo perdonen que sea insistente en esto pero lo he visto pasar tantas veces que no quiero quedarme callado y que luego me digan no me dijiste nada Juan Carlos no te lo estoy diciendo es indispensable que camines con tu esposa no dejes a tu esposa atrás si vas a formar el equipo tú tu esposa y dos líderes de confianza que van a trabajar con usted que están comprometidos y tienen visión evangelística porque tiene que ser gente con corazón evangelista ok perdón la interrupción Esteban disculpa no te preocupes no sé si hay alguna pregunta más al respecto muy bien cuánto tiempo tenemos para matricular los próximos diez días que lo primero que tienes que hacer orar orar porque esta no es una decisión académica el objetivo nuestro no es tener alumnos esto no es un curso universitario el objetivo es plantar iglesias por favor la mayor gloria que podemos traer a Dios no es estar ocho meses en un taller es plantar una obra nueva en un mundo necesitado y desesperado de respuesta de la iglesia de Cristo esa es la meta si usted planta una obra hemos logrado lo que queríamos hacer si esa obra es saludable y se multiplica la gloria es para Dios pero no es que usted venga con su equipo y esté ocho meses y luego no volvamos a saber nada de usted por eso estoy haciendo algo nuevo en el caso de Bolivia particularmente y es que estamos dejando todo un plan de seguimiento de dos tres meses con las iglesias que han completado el programa para que esos equipos sigan siendo entrenados una vez al mes y eso no tiene ningún costo lo hacemos con mucho gusto porque queremos asegurarnos de que usted tenga éxito para el Señor sobre la encuesta quedamos claros Esteban yo te la mando a ti y tú te la remites a todos los interesados para que sea el segundo elemento orar hacer la encuesta tercero hablar con tu esposa y por favor si usted es parte de una iglesia y no es el pastor general hable y ore con su pastor lo peor que puede hacer es tratar de plantar una obra en desobediencia hágalo con su pastor hable con él gánese su corazón ponga esta visión en el corazón de su pastor la unidad es lo que va a traer fortaleza a la iglesia si su pastor después de todo no tiene un corazón evangelístico no tiene pasión por los perdidos ore por él para que Dios lo perdone pero usted siga adelante pero usted cumplió su deber de ir donde su hermano y hablar con la verdad con él amén esa paz de conciencia nadie se la puede quitar bueno terminamos orando si yo creo la invitación está cordialmente hecha así que esta es una gran oportunidad y yo pienso que si hay una pregunta más podemos seguir participando bueno de acuerdo a todo lo que explicó y uno está con todo en contra por el momento podemos seguir participando estamos en oración constante para que seamos efectivos con el propósito de Dios en nuestra vida y recién está creciendo el amor por el perdido bueno no sé si descifra lo que puedo descifrar es que por el momento no puede participar pero más adelante que sí yo creo que sí claro que sí si todo está en contra en este momento usted tiene que orar para que Dios levante sus obstáculos si el plan de Dios para su vida si el llamado irrevocable de Dios y la visión de Dios es que usted plante una obra podría ser que usted sea parte de un equipo y no el que lidere ese equipo pero sin importar la posición plantar es lo más honroso que un cristiano puede hacer porque es la forma más efectiva de evangelismo en el mundo y ser parte de eso es ser parte del plan de Dios plan eterno de Dios para un mundo que se está perdiendo entonces usted puede orar también por los que participan por favor no se desaliente si en este momento las condiciones no lo permiten pero ore a Dios para que se abran las puertas y hágalo con la conciencia de que eso es realmente lo más importante que un cristiano puede hacer en la vida no hay nada más importante bien bien vamos a hacer una foto despedida les voy a pedir a todos que cierren su micrófono y abran sus cámaras y vamos a tomar una foto de todo el grupo es un hermoso grupo en este momento estamos 70 personas perdimos 7 ovejas en el proceso de cierre pero bueno Dios los bendiga ellos también así es que por favor vamos a cerrar los micrófonos y vamos a mostrar nuestros hermosos rostros Juan Carlos no se escucha aquí cerré el micrófono un momento voy a orar por ustedes quédense ahí voy a darle gracias a Dios por sus vidas yo sé que usted no está aquí por accidente si usted piensa que está aquí por accidente tiene que conocer más a Dios no hay accidentes en el Señor ni uno solo Padre amado gracias Señor por la misericordia que has tenido con nosotros por este hermoso grupo de 70 líderes que han tomado una decisión por ti ya sea que sean parte de la red oren por ella o hagan cambio dentro de su iglesia yo te pido que los honres Señor que hables a sus corazones que de manera irrevocable hagas un llamado a sus vidas para que empiecen a caminar en la senda de la visión que tú has puesto desde un principio dice tu palabra que tú nos equipas de antemano Señor para cumplir nuestra misión en este mundo nacimos con un propósito vivimos para un propósito y te honramos mediante el propósito que cumplimos en esta tierra por favor úsanos ayúdanos a ser honrados en este llamado a servirte no somos perfectos pero de Dios nos esforzamos cada día para ser más como tú te amamos Señor y te bendecimos y te pido por este fin de semana y por nuestros países Señor para que esta pandemia no cobre las vidas que el mundo cree Señor y se cumple en todo tu propósito Jesús Amén Dios los bendiga a todos un placer y estoy a sus órdenes si gustan saber más pueden visitarnos en nuestra página web con toda libertad ahí hay recursos tenemos varios recursos gratuitos de desarrollo devocional para líderes y demás no tienen que pagar nada más se suscriben y ahí pueden descargar cada semana los materiales o nos pueden seguir en Facebook todas las semanas hay recursos así es que aprovechen esto que por gracia Dios nos permite compartir Amén quiero darle las gracias a Esteban especialmente y a Juan por ser los agentes de cambio principales en este proceso en Bolivia y más allá y quedo a sus órdenes nos vemos en 10 días los que hayan tomado la decisión y Dios haya confirmado sus corazones Amén solamente agradecer a todos los participantes que Dios les bendiga grandemente de Juan y del mío y pues estaremos en contacto Amén hasta pronto bendiciones nos vemos en 10 días Gracias.